Turistas fuera, refugiados, bienvenidos. Pintadas como estas dan fe de un hartazgo que comienza a generalizarse en ciertas ciudades españolas contra la masificación turística y sus excesos. En la isla de Mallorca, que recibe unos 13 millones de visitantes entre abril y octubre, el fenómeno de las pintadas pone en evidencia un problema del que se ha hecho eco el gobierno socialista de Palma. A partir del 6 de junio, ciertas áreas serán catalogadas zonas de intervención contra el consumo excesivo de alcohol entre la medianoche y las 8 de la mañana. Los que infrinjan esta circular podrán ser castigados con multas de hasta 3.000 euros.